Música Bueno, a través de la iniciación de la competencia estuvimos hablando del equipo que la etapa de hoy era buena para mi, ya que prácticamente esta etapa siempre llega en el sprint final y en verdad soy sprinter y el equipo, gracias a Dios, confió en mí porque realmente esa es mi especialidad y gracias a Dios desde Boca Chica estuve bien en la punta en adelante cuidándome y haciendo el trabajo para que pueda llegar en el sprint final aquí, la segunda etapa de la Vuelta Independencia. Bueno, es algo que realmente este año no se pudo por cuestión de la pandemia. Es una de las etapas que más me gusta porque en mi pueblo realmente es algo que yo en esa etapa corro como con más honor, con más unión y como con más corazón porque es realmente mi patio realmente y en verdad que no fue allá pero fue aquí, gracias a Dios, Dios me tiene pendiente, presente y en esto y gracias a Dios vamos para adelante. Bueno, realmente eso siempre sucede, siempre dejan ir un corredor para que el pelotón se mantenga compacto y hagan equipo que trabajen para que nuevamente los sprinters vayan más cómodos. Yo realmente desde que inició la carrera les dije, solamente yo quiero que hagan el trabajo cuando yo les avise para que hagan el trabajo para que puedan hacerme la carrera específicamente. Yo les dije al equipo, mira, en tal sitio vamos a coger el pelotón para nosotros, vamos a trabajar hasta donde ustedes puedan y gracias a Dios se consiguió la victoria. Bueno, ya faltaban 30 kilómetros cuando yo les dije, suban para adelante, para la punta para que pongan el ritmo y agarremos la escapada que van delante para que pueda llegar en compacto y yo pueda ganar la etapa. En mi especialidad se me hace muy difícil recuperar esos tres minutos porque en verdad ya vienen las etapas de Loma y son etapas que mayormente yo sufro porque soy bastante pesado y ese terreno no es favorable a mí. Los terrenos favorables a mí son los planos como este y las etapas planas. Exacto, no estamos pensando en liderazgo general porque en verdad no tenemos, o sea, tenemos dos colombianos que prácticamente estamos moviendo la ficha para que sean ellos que busquen esa posición, pero conmigo están contando con la etapa plana para buscar la victoria. Gracias. 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 Si nos preparamos para el final de la etapa, vamos a llegar a la masiva. A nombre de Bankreservas, el banco de los dominicanos, atención, un pedalista que se ha despegado el remate final, señoras y señores. Buscamos al vencedor O'Gando. Jonathan O'Gando de hace tres segundos lugar para Robert Sierra de la representación de Venezuela, en el país de futuro, gana el pedalista Oriundo de Villa Altagracia, Jonathan Ogando. A ingresar un grupo de corredores acá, que están ingresando en este momento, finaliza la segunda, la segunda de esta cuatragésima, segunda edición de la Vuelta Independencia Nacional. Ya venderemos con el acto protocolar, premiaciones, y gracias a nuestros patrocinantes, Gatoray, Gatoray, la bebida oficial de la Vuelta Independencia Nacional, van reservas el banco, los dominicanos, los comedores económicos, dando el apoyo. País de futuro, segundo lugar en la etapa, premia Franklin Martes, presidente del Consejo de Regidores. Y el vencedor de la etapa, Jonathan Ogando, del equipo Aerocycling Team. La entrega de la medalla la hace Manuel Jiménez, alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Agradecemos a las diferentes personalidades que premiaron, subir al podio para la foto, respectiva, conjuntamente con el presidente Jorge Blas Díaz. De igual manera. Se quedan los tres de la etapa, hay una premiación especial por parte del Ayuntamiento. Santo Domingo, 161 kilómetros de recorrido tendrá la jornada del día de mañana. Ahí tenemos al tercer lugar en la etapa. Seguidamente, Robert C. Para Caden Hoskin. Nery, de frente. De frente, Nery. Tony Rodríguez, director de programa especial de la Presidencia de la República. Ahí tenemos el líder de las Metas Volantes, Adrián Núñez, del equipo INTEGA. En la etapa, reiteramos, Robert Sierra, del equipo Venezuela País de Futuro. Repite el alcalde. De frente, de frente, de frente. Agradecemos a las personalidades del Ayuntamiento, subir al podio en conjunto. Recuerdo. ¡Alcalde, alcalde, de frente! ¡Viva! Dice, de frente a la cámara. Ok. 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 Ok.